¿Por qué es importante el 21 de mayo para todo nuestro país? El 21 de mayo es una fecha importante. Ya que el 21 de mayo de 1851 fue ese grito de libertad. También es importante porque es una fecha para recordar que somos libres. Así estamos teniendo participación y no estamos invisibilizados como en años pasados. Es la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de sentirnos diferentes, de ser diferentes cultural y étnicamente, pero también de saber que todos tenemos la oportunidad de aportar a lo que somos como Colombia. Y mirémonos desde la diferencia, mirémonos desde el amor y ante todo sigamos haciendo este país multicultural. Porque evidentemente nos demuestra el papel fundamental que tenemos los afros en la construcción de la historia y la cultura de Colombia. Colombia, potencia de la vida.